¿Por qué tomar acción es una palabra clave? Es más, pedir es la parte de tomar acción. ¿Por qué hablamos tanto en negociación? Porque el tiempo vale oro y hay que aprovecharlo. Si no lo aprovechamos al tiempo, alguien lo va a aprovechar por nosotros. Y el hecho de que no estemos pidiendo bien, de que no estemos llamando a la acción, y no nos ayuda. Una de las grandes cosas, y fíjense, es uno de los grandes beneficios, pero todo el mundo, la gente común, no la gente como ustedes que está acá, que está aprendiendo, que está viendo este video. La gente común es lo que más le da miedo. El llamar a la acción llama a las objeciones. El pedirle al otro nos trae el miedo de las objeciones, de por qué no lo quiere hacer. Y es lo más importante que hay, pero es lo que tenemos que hacer. Entonces, al momento de actuar, al momento de decir, yo tengo que tratar de generar ese sentido de urgencia que nos hablaba Alberto, tengo que generar eso, tengo que generar que la persona pueda ver los resultados que se va a merecer. Y por eso, que en la empática y historia persuasiva, nosotros siempre trabajamos, junto con eso, trabajamos en mostrar. Una vez que yo te muestro, que yo te hablo de lo que podés lograr, yo siempre te llamo a la acción, te llamo a la acción de acá, y yo de acá comparo. Si yo te llamo a la acción, vos me vas a dar objeciones. Y si yo estoy listo para compararte, estoy listo para comparar tus objeciones con los resultados que vas a obtener conmigo, que vas a decir, si yo estoy listo, si yo me trabajo con esto, por lo menos uno nunca está el 100% listo, pero eso nos ayuda a trabajar y afirmar mejor lo que podemos lograr. Y de acá, que queríamos ver algo y queríamos que cada uno de ustedes hable y diga, ¿cómo ven esas palabras? Estás utilizando palabras que llaman a la acción. Estás utilizando palabras que llaman a solucionar problemas. Estás utilizando palabras que dan confianza. Estás utilizando palabras o preguntas que están llamando la empatía del otro. Estamos buscando, estamos siguiendo un proceso. Estamos estudiando un proceso. El proceso es simple. Comprender, planear y cerrar. Es simple. Comprender, planear y cerrar. Yo me preparo, pero cuando estoy en una negociación, cuando estoy uno a uno con vos, yo quiero comprenderte. Si se me hace nubla, si se me nubla, si no me acuerdo, que eso es lo primero que abro los ojos y veo. ¿Y qué es lo que hago? Comprender. ¿Qué es lo que hago? Preguntas empáticas para descubrir más, de por qué estamos acá. Y quiero entender tu necesidad y quiero entender tu problema. Pues si no entiendo tu problema, puedo entender tu dolor. Si sé tu dolor, sé que puedo manejar la situación para llegar a un acuerdo. Cómo las palabras, cómo la motivación, cómo vamos a trabajar, cómo la entonación, cómo el pedir, el ir escuchando, cómo nos ayuda a todos a lograr un objetivo. Y fíjense, es simple, pero todos tenemos que irlo buscando. Tenemos que ir buscando esa pequeña, ese pequeño gracias, exacto. Gracias al grupo, trabajar a un grupo, gracias al grupo número 4. Bueno, ¿quién no conoció a una persona extraordinaria? ¿Quién no escuchó? ¿Quién no vio otras cosas que no se había dado cuenta hoy? Eso es la fuerza que tiene, el poder que tiene que trabajemos acá todos juntos y que nos vayamos entendiendo, que vayamos construyendo algo mejor y mejor y mejor. O no, tenemos que agradecer más. Agradecer te hace más joven, te agradecer te hace feliz, agradecer te hace valorar las cosas. Tenemos que agradecer, tenemos que agradecer dentro de una negociación, tenemos que agradecer en todo momento. Trabajar más en utilizar esa parte, ¿no? Utilizar esa parte del agradecimiento, utilizar la parte de que tenemos que entendernos y ayudarnos a trabajar, a trabajar mutuamente. Voy a seguir insistiendo, ¿no? En que busquen, si no has buscado, si no lo tenés, busca el libro nuestro, nunca temas negociar, porque tenés que trabajar con un proceso. Insisto en el proceso porque todo el mundo viene, y la gente que viene y hace preguntas, son dos tipos de preguntas. La pregunta sumamente inteligente, donde podemos construir algo, o la pregunta que está perdido, pero ¿por qué no usar las bases? La base es tener un proceso. Tenga en su proceso, mejore en su proceso. Partamos de eso, ¿no? Es como ir a una estación de servicio sin un auto. ¿Qué vas a buscar? Vas a buscar combustible, pero ¿cuándo? Cuando dejaste el auto 10 kilómetros atrás, tenemos que llevar el proceso para que todo vaya con nosotros. Y hoy en día es más fácil que nunca. Tenés acá, tenés el libro en audio. Compramos para hacer el libro en audio. Está todo listo. Compraste en un suplemento espectacular y tenés todos estos otros videos. Lo podés escuchar. Una vez que lo compraste el libro, que lo tenés el libro con vos, anda a Amazon, escribime, por favor, escribí tu comentario. Acá, escribí tu opinión, lo haces acá. Y mirá, te doy mi teléfono. Ahí está mi teléfono. Estados Unidos 01-915-5483. Tenés mi teléfono ahí. ¿Para qué? Para practicar, practicar, practicar. Ese es el mensaje de hoy. Practiquemos, practiquemos, escuchemos, lo tengamos presente. Sacá una foto. Sacá una foto de tu comentario del libro y yo te hablo. Uno a uno, una charla. Vos y yo hablamos en privado para entender tu personalidad, para entender el tipo de trabajo, para entender cómo vos navegás dentro de esto, dentro de este proceso. Entenderlo de tal forma de que una vez que entendamos que vamos trabajando, que lo que hacemos, te ayudamos a decir, mirá, este secreto, esto es muy bueno, podés hacer esto, otro, podés hacer esto, trabajé en esto, profundiza esto. Somos distintos, somos todos distintos. Hay gente que profundiza más preguntas, hay gente que pide más, hay gente que es mucho mejor en hablar, hablar. No tiene nada de malo. Hay gente que es mucho más agradecida que otro, porque quiere ir al grano. Hay otra gente que no, que se da cuenta y que tiene el valor. Todo eso nos da ayuda. Y gente, una vez más, vimos la importancia que tiene de cómo trabajar en las palabras. Y bueno, y logramos ese objetivo. Estamos en los masterclass que estos masterclass se hicieron justamente para ustedes. Para cada uno de ustedes y para cada uno de nosotros, que podamos tener una hora, todas las semanas que podamos tener una hora, donde podamos escuchar, podemos trabajar. No es la parte... No es la parte... Ustedes dicen... Ustedes vieron que se llama... La parte de negociación es como el soft. ¿Viste? La parte suave de... La parte suave de lograr acuerdos. La parte suave de liderazgo. Se le dicen soft. Yo creo que está lejos de la verdad. No es soft. Al contrario, es la parte más fuerte de un líder. Es como se comunica. No es la parte suave, la parte más fuerte de un líder. Un líder llega a ser líder. Si negocias, si persuades, si influye bien. Para todo eso, puedes tener muy buenas ideas, pero si no influís bien, si no llevas a tu equipo con vos, vas a estar perdido. Así que bueno, hoy vimos un montón de pequeñas palabras, un montón de pequeñas formas de... No solo el tono mío, la parte corporal mía, pero si no, también es muy importante. Es como yo puedo estratégicamente utilizar distintas palabras para ganar y ganar en grande. Así que gente, un fuerte abrazo desde acá de Pittsburgh, Estados Unidos, a todo el mundo. Primero de todo, les agradezco a todos los que se han suscripto para ver. El canal este nunca los va a defraudar. Escriban, hagan comentarios. Este es el canal de ustedes. Hagan comentarios. Díganme, soy del Masterclass. Pónganme entre paréntesis, soy del Masterclass. Y prepárate a que vayas a tener una excelente pregunta. Y no tengas miedo de las preguntas porque estamos para eso. A gente, un fuerte abrazo a todos. Los felicito a todos. Hemos llegado a 12.000 personas. Un fuerte, fuerte abrazo. Tito, gracias Tito por estar siempre. Luis, Valeria, Carlos, Carlos, Ovidio, Camila, muchas gracias. Alberto, Ernesto, Pablo, Elizabeth, Rodolfo, Patricia, Tito, Tomás, Martín, Rodolfo, Edgar, Franco, Eric. Gente, un fuerte, fuerte abrazo. Nos estamos viendo la semana que viene, día martes, la semana que viene para otro Masterclass.